El cuarto tema en competencia 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 Muy bien, ahora sí Estamos listos y dispuestos Para conocer y saber El primer lugar de esta competencia Aquí en la comuna de Keire Primer lugar Identidad El cuarto tema en competencia El cuarto tema en competencia ¡Bien! 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 y la identidad que representó a la comuna de Quellona. Antes de que nos vayamos quería agradecer al jurado por valorar nuestro trabajo. También agradecer a la tía que nos daba comida del hospedaje Arlén, que nos atendió súper bien. Agradecer también a los músicos que conocimos y que pasaron por este escenario. Todos los músicos se notó un esfuerzo, todos nos esforzamos y acá se notó en el escenario. Así que agradecer la oportunidad de haberlos conocido a todos. Y antes de irme yo quisiera decir lo personal de, con mucho respeto y cariño, tener mucho cuidado cuando se organiza un festival de la canción de raíz folclore. Porque yo creo que la única música que se debería escuchar es la música de raíz folclore. Así que le pido mucho respeto a la música popular, pero tiene calidad para otras actividades. Muchas gracias. ¡Viva Chilomel y Viva Quillón! Muy bien, pues lo vayas a Quillón porque van a presentar su música en estos momentos. Y recordar también que el cuarto y quinto lugar recibe un premio de 50.000 pesos. Y por supuesto, como buenas ganadoras, se van a presentar nuevamente en este escenario de la chiquillas que han sido ganadoras. ¡Viva Chilomel y Viva Quillón! ¡Viva Chilomel y Viva Quillón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!